Es momento de poner esa acción necesaria a tu vida. Es momento de que tú despiertes de ese sueño. Ese sueño, basta ya, levántate de la cama y empieza a accionar. Esa acción que sea masiva. Ir por la vida no conlleva limitarte ahí, quedarte sentado y diciendo ya no puedo, ya no voy más, quedándote con el hecho de victimismo. Ese victimismo no es sumamente necesario porque tú vas a despertar. Ese despertar y abrir los ojos en un principio parece difícil, parece complicado, pero ahí estás tú para poner acción. Porque a eso has venido a la vida para que nada ni nadie te detenga y así es como tú empiezas a accionar y caminar hacia esos lugares donde parecen ponerte de rodillas y muchas de las veces ir por el camino parece abrirse un panorama nuevo hacia lo desconocido y eso y lo desconocido muchas de las veces te va a asustar. Esos sustos parecen ser los cuales te van a mover hacia la acción porque esa acción es súbita, la cual tú tienes que poner a tus sueños para que nada ni nadie te los detenga. Parece todo el mundo llamarte loco, pero ahí estás caminando y nunca pares, nunca pares, nunca retrocedas porque la vida no es para retroceder, es para caminar hacia adelante e ir nuevamente soñando que solamente tú vas a hacer la diferencia y vas a diferenciarte del resto que nada ni nadie diga qué es lo que puedes hacer, qué es lo que tú, sólo tú puedes ir como ellos, ponerte de igualdad con ellos, te van a llamar loco, no puedes cambiar el mundo porque si tú, tus pensamientos solamente te traicionan por momentos, déjame decirte que esas limitaciones son buenas porque así es como esos guerreros se preparan en oscuridad y los túneles en la vida van a aparecer, van a aparecer como limitantes en tu mente para no permitirte ver, te van a poner vendas en los ojos, esos túneles muchas de las veces no va a haber salidas en esas caídas que tú tienes, tienes que permitirte abrirte y seguir caminando para adelante y no pares, no pares, el reto es no parar, todos los días poner acción masiva y esa súbita, nuevamente levantarte y decir aquí estoy, aquí estoy un día más para continuar poniéndole acción súbita a mi día a día y así esos hábitos, esos hábitos que tú tienes pueden ser buenos y también pueden ser malos, como actualmente estamos nosotros acostumbrados a calificarlos todas las cosas buenas y malas, pero déjame decirte que solamente tú eres el único quien va a poner esa acción, esa acción necesaria para que todo funcione, todo salga desde abajo, todo resurja como el ave fénix, del fuego, de las cenizas, ahí vas a estar levantándote, levantándote cada día de esas caídas grandes que puedes tener, pero recuerda que solamente tú vas a lograr todo eso, hacer que el mundo se diferencie de ti y tú diferenciarse del mundo y tú, ¿quién va a ser? va a ser quien cambie todas esas pensamientos del mundo y lo vas a radicalizar, eso de que ya no puedes más y ya no vas, déjame decirte que esas limitantes quedan muy aparte, así es que aprende a diferenciarte y empieza a accionar, pon acción súbita a tu vida.